Buenos días, Fran. Buenos días. Voy a hacer una suma y no puedo usar la tecla del 8. Yo he hecho 317.563 más 21.479. Lo he sumado y me ha dado 339.042 más 1, 339.043. ¿Qué pasa, Adá? Bueno, vale, pero tendría que sumar 1.000. ¿Vale? Entonces, tu estrategia ha sido cambiar el 8.000 por 7.000 y... De acuerdo, muy bien. Siéntate. Gracias. 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 Gracias.